¿Qué es la lógica de la vida? Como, ¿por qué un amigo te traiciona? ¿Por qué muere gente buena? ¿Por qué te has quedado sola de repente? ¿Por qué un amigo está encerrado en una cárcel? ¿Por qué te han golpeado tanto en el amor? ¿Ha sido golpeado duramente? ¿Por qué te propusieron divorcio hace unos días? ¿Por qué estás padeciendo de una enfermedad terrible? ¿Por qué te has sentido solo aún cuando estás rodeado de muchísimas personas? En lo natural es probable que nunca encontremos respuesta para este tipo de interrogantes. Quiero decirte que yo también como tú he vivido momentos de soledad, momentos de tristeza, tiempos de dolor y angustia. He pasado por el valle de la aflicción, he sido probado en mucho, pero también puedo decirte que luego de mis desiertos he podido ver la fidelidad de alguien que conspira a mi favor. He notado que gracias a todo lo que he vivido tengo una historia que contar, tengo un testimonio que contar a la gente y por eso te estoy hablando hoy, por eso te traigo una palabra de esperanza, una canción que nace de mis desiertos, una canción que nace de mis rodillas, de mis peores momentos. He aprendido a sacar canciones, tú también podrías hacerlo. No permita que tu mente te gobierne, no permita que tu mente te traicione, porque puedes ver la vida de dos formas. Puedes ver la vida primero diciendo el camino ha sido duro conmigo, no tiene sentido vivir, el camino me ha maltratado. O puedes escoger pensar de esta manera, a pesar del camino yo he permanecido, a pesar del camino aún estoy vivo, aún estoy de pie, a pesar de todo. Gracias a todo lo que has vivido es probable que mañana tengas una historia que contar. Quiero decirte que nada en este planeta ocurre por casualidad, nada de lo que te ha pasado en la vida, por duro que haya sido. Aunque no lo entiendas, nada es casualidad ni coincidencia, todo tiene un propósito, hay un secreto escondido en cada instante de tu vida. Tu trabajo es descubrir la razón de por qué todavía estás aquí. Aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, aunque no se vea, quiero decirte hoy que todo, absolutamente todo, obra para bien. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se vea, tú tienes todo bajo control. Porque todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés. Todo obra para bien. Todo obra para bien. No imaginé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien.